Dominio de los equipos gaditanos en el torneo cívico-militar de rugby playa disputado en la Ribera. El conjunto de Cádiz de los Fenicios se impuso en masculino por delante de la Comandancia General de Ceuta y el Hércules Rugby Ceuta. En categoría femenino ganó el equipo del Puerto de Santa María. Segundas fueron las Hérculonas de Ceuta. El Puerto de Santa María también venció en veteranos superando a Barbarians, combinado compuesto por jugadores de Málaga y Cádiz, y a Ceuta. En la única categoría en la que no logró la victoria ningún equipo de la provincia de Cádiz fue en menores de 16 años, donde se impuso el conjunto anfitrión del Español de África que contó en sus filas con jugadores del Bahía de Cádiz. Gran ambiente el que se vivió en la playa de la Ribera con una atractiva modalidad la del rugby playa que nunca falla su cita estival. En un torneo que alcanza ya su sexta edición, organizado por la Comandancia General de Ceuta, la Federación de Rugby de Ceuta y el Hércules Rugby Club de Ceuta. El rugby seguirá teniendo presencia y protagonismo en la ciudad con la Escuela Formativa de Loma Margarita. Además, la Federación de Rugby de Ceuta, que preside Laureano Álvarez, trabaja junto al Club Hércules con la intención de formar un equipo de categoría senior que pueda competir en Gibraltar. ¡Muy bien! ¡Línea 2, dale!